¡Señor, estoy en la cocina! Aprendiendo a hacer postres, tengo a Mariana, mesa de chef más dulce de la televisión. Vamos a ver cuáles son los ingredientes para este mousse de limón. Exactamente. Para esta calota de limón necesitamos 40 soletas. ¿Qué preparamos el día de ayer? Que preparamos el día de ayer. Tres cuartos de taza de jugo de limón, leche condensada, leche evaporada, un paquete y medio de queso crema, la ralladura de cuatro limones y vamos a hacer también una crema de limón. ¿Qué necesitamos? Cuatro huevos y dos yemas. Muy bien. 250 gramos de azúcar. ¿La ralladura de limón se compra o se hace? No, la ralladura de limón la hacemos nosotros. Estamos comenzando ya a cocinar. Primero vamos a hacer... ¿Qué hacemos primero? Lo primero que tenemos que hacer, Roger, es poner nuestras leches. Siempre es muy importante poner los líquidos abajo. Esto es para que a la licuadora no le cueste ningún trabajo el moler nuestros ingredientes. Todo lo que es líquido va primero. Todo lo que es líquido va abajo. Y mira, yo aquí voy a rallar nuestro limón. Es muy importante no llegar a la parte blanca porque si llegamos a la parte blanca nos amarga nuestra preparación. ¿Esto se llamaba desdichado? ¿Cómo se llamaba? Miserable. 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 Más o menos. Voy a estar aprendiendo. Muy bien, muy bien, Roger. ¿Ok? No era para qué era parecido. Estoy aprendiendo. Es que todo tiene un nombre en la cocina, ¿verdad? Todo tiene un nombre en la cocina. Jugo de limón también, ¿verdad? Jugo de limón. Y te paso la ralladura de limón. ¿Ok? Que aquí ya la tenemos. Perfecto. Y lo vamos a licuar. ¿Ok? Bien. Por acá yo ya tengo un molde. Es muy importante, Roger, que tengan un molde. Hay unos que ya son como desmoldables. Esos están increíbles para esta preparación. Pero si no, podemos ir al mercado a comprar un aro de estos y ponerle un papel aquí abajo. De plástico. Exactamente. Perfecto. ¿Ok? Y yo te voy a ir ayudando a poner nuestras soletas abajo. O sea, es soleta capita de esto. Exactamente. Soleta capita de esto. ¿Cuántas capitas podemos poner o cuántas recomiendas? Yo creo que con dos está bien. Si nuestro molde está más alto, pues puede ser tres. ¿Es mi parecer o es uno de los postres más fáciles que hemos hecho aquí en todo un show? Es uno de los postres más fáciles que hemos hecho. Es un clásico. Todas las mamás nos lo hacían. Y la verdad es que a todos nos encanta. Y como le digo, señora, si yo puedo hacerlo, ustedes bien con los ojos cerrados puede cocinar. Vamos a poner una capita y me ayudas a ponerle la otra capa. ¿Puedes soleta, Roger? Mucho gusto. Por favor. Y por acá yo voy a hacer nuestra salsa de limón. Señora, aquí, Roger, aquí tenemos cuatro huevos y dos yemas. Sí. Integre el azúcar. ¿Ok? Esto lo vamos a dejar diez minutos a fuego de baño María. Sí. ¿Ok? Ya que lo tenemos así, vamos a retirarlo con mucho cuidado. Vamos a retirarlo del alambre. Aquí ya pasaron los diez minutitos, señora y Roger. ¿Ok? Y ahora sí, lo que vamos a hacer, me voy a venir un poquito más para acá. Y lo que vamos a hacer es integrar nuestra mantequilla. ¿Ok? Perfecto. Yo ya voy por una capita, voy a hacer mi segunda capita. Sí. Aquí voy a tomar esta tablita para partir los cubos de la mantequilla. ¿Ok? Perfecto. Decoración es importante. ¿Qué recomiendas para decorar? La decoración. Esto está buenísimo. Aquí está, aquí ya lo tenemos. Lo vamos a desmoldar, vamos a ponerle las soletas y un poquito de frambuesas. Y a esta crema solo le ponemos la mantequilla, la refrigeramos y la ponemos encima de nuestro postre. Y así nos tiene que quedar. Y no olvide que si quiere hacer un postre como Mariana Mesa, póngale florecitas, que es el toque de la chef más dulce de México. Está facilísimo. Está facilísimo. Muchas gracias, Mariana. Seguimos aprendiendo un poco aquí en la cocina. Gracias, Mariana.